Los japoneses tienen un término que es kokoro, que quiere decir la unión del espíritu, del alma y el cuerpo. Este cuadro, por el artista Ikawaka Kanisawa, del año 1754, representa a tres geishas paseando por un jardín yendo a la ceremonia del té. ¿Pero qué pasa con estas geishas? De hecho el cuadro se llama no kokoro, porque sus espíritus van volando sobre sus cabezas. Van hablando entre ellas bla 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 bla, entre ellas no, mejor dicho, van hablando dentro de ellas. Bla 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 bla. Está percio en sus pensamientos. Hay que estar en nuestro cuerpo y respirar y así nos daremos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. La huaca se le considera el precursor de los ya famosos emoticolos.